En estos videos que fueron enviados a el chat de enlace de noticias por un trabajador de fertilizantes se evidencia, según el hombre, al parecer el robo de algunos elementos que hacen parte del interior de la estructura de la factoría. En el primer video se ve cómo esa alcantarilla está sin tapa, lo que puede generar un alto riesgo de accidente al interior de la compañía. Aquí no ha quedado alcantarilla ni hueco que no se ha registrado por los amigos de lo ajeno. Bueno, vean, ahí estemos. Esta es la cuestión. Y aquí se hicieron, aquí han habido administraciones que hasta cámaras han colocado acá. Voy a colocar, mire esta cámara que hay acá de aquí, por lo de la planta de ácido nítrico. La administración que estaba en el momento colocó esas cámaras. Y aquí hubo gente que hasta creo que le colocaron querellas al gerente por eso, porque le estaban violando y es que le intimidaba a ellos. Vean, mire cómo está férticol hoy. Esa cámara que acabamos de ver ahí, esa se colocó ahí por eso, por lo mismo y tanto, para proteger el patrimonio de la empresa. Y esto es lo que tenemos hoy en férticol, vean. En este otro video se ve cómo el denunciante habla del presunto robo también en esta otra estructura, que según el trabajador fue puesta hace solo seis meses en la empresa para cubrir un trabajo específico. Lo que estamos observando aquí es un marco H, que colocaron con un dispositivo aquí y la intención de esto era energizar a férticol, cuando estaban todos los planes que se habían hecho para el arranque de la empresa. Ahí vemos acá. Y por el tiempo que esto tiene, ustedes deducen que ya tiene, ya hay maleza, ya hay, nació hierba ahí. Pueden ustedes analizar el tiempo que lleva esto. Esto tiene ya aproximadamente, va como para seis meses de haber hecho esto, si no estoy mal. Este propósito era darle energía a férticol para arrancar la empresa, energizar, pero nada de esto se dio. Según los entendidos esto no funciona, no sirve. Lo más grave de estas denuncias es también la evidencia de un posible robo de cable y de invasión al interior de la compañía. Esa partecita que se ve aquí por el lado de Arcilia, donde están esos marco H, postes de energía, ahí empezaron a invadir hoy, están marcando terrenos, ahí, de repredios de fertilizantes colombianos. Señor Elquindoria, ¿dónde andas para que vea usted lo que están haciendo aquí? Robándose en el cable y fuera de eso, de Ñapa están invadiendo y usted no hace nada. Enlace Noticias buscó la respuesta por parte de las directivas de fertilizante frente a estas denuncias, pero no fue posible que nos atendieran.